¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza. ¡Hola! Programa de Paua.cl donde hablamos de noticias de videojuegos usando nuestro cuarto poder. Soy Snow, junto a mí se encuentran Tenekan y Metaru. ¿Cómo están chicos? Todo bien, todo bien. Cansado, pero bien. Como día lunes. Como día lunes, sí. Nosotros estamos contentos porque ya oficialmente cumplimos 8 años en Paua.cl. Muchas gracias a todos los que pasaron, nos saludaron. Muchas gracias por todo el feedback y muchas gracias por todo el apaño en todo este tiempo. Por lo mismo, tal como dijimos, vamos a empezar de a poco renovando nuestra imagen de los streamings y también de la página y demás. Ya empezamos por lo menos con una nueva intro que vamos a ocupar durante este año. Ojalá que dure el año antes que se me ocurra hacer otra. Claro. Y con La Cuatro y Fuerza también vamos a empezar a hacer ciertas renovaciones. Así que ahí de a poquito vamos a ir implementando las mejoras visuales. No van a echar. No van a echar. No van a echar. No van a echar. Si te prometo voy a traer mejores noticias. No te preocupes chicos. Bueno, hablando de noticias, surgieron varias noticias durante la semanita bastante interesantes. Unas que van repercutiendo sobre otras, así que vamos a ello. ¿Quién quiere comenzar con el listado? Oh, yo. Yo, 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 yo. Vale, vale, vale. El más aplicado. ¿El más aplicado? El que contestó todas las preguntas en la clase. Claro. Digo, sí, por favor, te digas tú primero. Claro. El que recuerda todo lo que había a prueba. Bueno, es que tengo algunas noticias bien interesantes porque se salen un poco de lo usual, ¿no? Tengo dos noticias que tienen que ver con Kickstarter. La primera es muy cercana a mí porque es de un disco debut que están haciendo unos amigos que hacen música de videojuegos, BGM o arreglos de música de videojuegos. Se llaman Disco Cactus. Si ustedes no conocen a Disco Cactus, quizás sí conozcan a Video Games Live. Y si conocen a Video Games Live, quizás conozcan a Laura Intravia, que es una de los miembros de Disco Cactus. Ella es una música increíble, increíble, canta increíble, toca flauta increíble, toca piano increíble. Todo lo hace bien, básicamente. Y en la banda también hay muchos otros artistas de BGM bien consagrados como Doug Perry, por ejemplo, que hace streams de marimba y de otros instrumentos de percusión que tienen muchísimo público, tienen muchísimo alcance. Es un músico increíble también, yo tengo la suerte de conocerlo en persona. Y también a varios de los demás chicos que conforman la banda, también los conozco en persona, tengo el honor de conocerlos en persona porque estuve compartiendo con ellos en un concierto que hicieron de otra banda que tenían antes. Es muy bueno, los arreglos que hacen son loquísimos, loquísimos. Han tocado en MacFest, estuvieron presentes de una u otra forma en BGM Together también a principios de año porque Doug es uno de los directores de BGM Together. Así que muy, muy recomendado. En un día creo que pasaron dos veces las metas y viste que en Kickstarter tú tenías como la primera meta y después si la pasáis tenías algunas extensiones, más como en la quinta extensión. Les ha ido súper bien. Así que muy recomendado. Sí, es una banda que lleva años y es su primer disco. Es la primera vez que van a, entre comillas, como consagrar los arreglos que han hecho en un disco. Así que los fans y los amigos de la banda estamos súper emocionados al respecto. Buena, buena. Sí, ya llevan en este momento 19.000 dólares reconectados y le quedan todavía 16 días. Sí. Así que... Sí, muy, muy, muy recomendado. Sí, para los que están interesados se encuentra en la página de Kickstarter, lo pueden buscar como disco cactus debut album. Sí, exactamente. Y hablando de Kickstarter, la siguiente noticia también tiene que ver con Kickstarter porque hay un juego. Esto yo lo aprendí hace re poquito. Pero este es un juego que iba a salir originalmente para la Game Boy Color. Un juego que se fue desarrollado entre el 99 y el 2001 por una empresa llamada Phoenix Software. Este juego llamado Infinity, por una serie de complicaciones, al final se canceló el año 2002. Pero gracias a Kickstarter, 15 años después, comenzaron a ver la posibilidad de sacar... Perdón, 15 años después empezaron a hacer roms del juego. Y ahora están viendo la posibilidad, gracias a Kickstarter, de sacar una versión física con cartridge. Así que ese también es otro proyecto que está ahí. Creo que si no me equivoco llegaron a la meta. Sí, llegaron a la meta de sobra. Pero pasadísimo. De sobra. Así que qué bueno que estos juegos que quedaron un poco en el tintero de hace años, digamos, tengan una posibilidad de salir de nuevo, de tener la oportunidad de tener un lanzamiento físico. Y que tengan el reconocimiento de que se merecían por haber hecho su desarrollo en su tiempo. Pero que bueno, por las circunstancias quizás no los pudieron terminar, no los pudieron concretar. Así que, y la verdad es que el desarrollo del juego, todo lo que han subido, todo lo que han mostrado, se ve increíble. Es un fenómeno bastante interesante porque hay varios juegos, varios, o sea, en la consola, hay varios proyectos que están apuntando a hacer lo que hoy se conoce como retro development. Es básicamente sacar proyectos, no solamente proyectos que sean, no solamente proyectos que sean, ¿cuánto se llama? Que como probablemente pasó con este, que se quedaron en el tintero. Pero sí que hay gente que directamente desarrolla para consolas antiguas. Para NES hay muchos juegos que salieron, que eran gente que aprendió a programar para NES y lo sacó. Sobre todo que el acceso a herramientas de desarrollo hoy día en PC ya no depende de, por ejemplo, un kit de desarrollo, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, hay un beat'em up que no salió hace mucho para la SEA de Genesys. Es muy brígido. Bien. No puedo acordar exactamente cómo se llama, pero estos proyectos de parte también se vuelven muy apetecidos. Sobre todo por el hecho de que hay mucha gente interesada en tener, conservar y restaurar hardware antiguo. Y aparte, con las facilidades que existen hoy en día para la emulación física de estas consolas, a través de consolas como las que saca 8-bit 2, se vuelven súper accesibles. Incluso, hay muchas veces que tú puedes conseguir estos juegos como ROMs y los puedes cargar en los Everdrive que existen para distintas consolas. De todas maneras, es genial, es bacán. Incluso conozco proyectos que van a salir para la Neo Geo Pocket Color, proyectos que van a salir para la... También hay otro juego que va a salir también que estuve haciendo con un poco de ruido, que es un juego de perrito que va a salir para Game Boy Advance, derechamente. Y la Dreamcast tiene una escena muy prolífica en cuanto a relanzamientos también. Totalmente. Totalmente. Oye, y hablando de relanzamientos, quería pasar a la otra noticia que también es muy interesante. Que es que... Sí, estoy aprendiendo el metaru. Estoy aprendiendo el metaru, de a poquito me sale. De a poquito me sale. Quítan la pega. Claro. Bueno, creo que la semana pasada cubrimos esta noticia, pero no estoy seguro, de que Cookie Clickers fue relanzado en Steam. Para los que no conozcan a Cookie Clickers, es un juego web. No sé si es Flash, pero creo que... Sé que es web. Tú podías entrar a la página web y podías jugar. Sí. No sé cómo, no sé por qué, pero relanzaron este juego en Steam. Y el impacto que ha tenido en la plataforma ha sido ridículo. Ya es uno de los juegos mejor evaluados dentro de la plataforma. Solo una semana de su lanzamiento. Y va por alcanzar casi los 60.000 jugadores concurrentes. Yo he jugado súper pocos Clickers. Es un fenómeno bien interesante porque es un tipo de juego que se le conoce como Idol Games. Que son juegos que tú partís jugando y hasta cierto punto, más adelante, como que los dejáis jugando solos. Como que programáis algunas cositas y el juego se empieza a jugar solo. Hay un juego muy choro que se llama Adventure Capitalist. Que yo jugué un tiempo y hay otro que después hicieron en el Adventure Communist. Como para hacer su propia parodia de su mismo juego, ¿no? Que la verdad es que hay algo muy adictivo sobre los Clickers en general. Pero bueno, es una sorpresa. Por lo menos para mí que un juego así, que además podía entrar en la página web. Igual, digamos, no es como que lo sacaron de un lugar y lo pusieron en otro. Sino que están los dos ahora que tenga tantos jugadores. No sé qué más decir al respecto. No sé, Metaro, si tenía algo que agregar ahí. Creo que hay más gente jugando Cookie Clicker de las que hay jugando Rainbow Six. Ah, de mal. De mal. Pero igual también va de la mano porque, primero, mucha gente nunca había sido expuesta a Cookie Clicker. El factor meme del juego también. Sí, nunca decayó. Y bueno, también responder un poco a la pregunta. Lo que pasa es que estos juegos siempre son adictivos. No sé si adictivos, pero son atractivos en el sentido de que son bacanes porque no hay una barrera de entrada. Tú podís jugar y por querer ver que hasta dónde podís llegar, la cuestión se deja. Es como cuando en su momento existía el juego del Nyan Cat. No era un juego, era solamente cuánto tiempo lo podías dejar corriendo. Y la gente realmente competía para saber cuánto tiempo lo podías dejar corriendo. Y eso como gameplay es atractivo para mucha gente. Más de lo que uno quisiera admitir. Claro. No, totalmente. Sí. Ahí lo único que se puede decir es que el fenómeno del OIL no es tan ajeno. Es muy popular en ediciones móviles, pero en la edición de escritorio, el cookie clicker como que tiene un cariño especial a la gente porque a pesar de todo siguió siendo un juego gratuito. No fue tan invasivo en cuanto a la publicidad y cuanto a la generación de microtransacciones y demás. Y por lo mismo como que sentían que el hecho de poder jugarlo es más o menos retribuirle al autor por el tiempo que le dedicaron. Claro. Es verdad, igual también. Sí, bastante interesante. Bueno, ahí es donde se va el tiempo durante la semana para muchos. Sí. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Esta es una noticia que salió hoy día en la mañana. Voy a dar vuelta a las noticias que tengo en la bauta para terminar con la otra. Pero esta noticia tiene que ver con un poco lo que hemos venido comentando eternamente sobre lo que está pasando en Blizzard y Ubisoft. Resulta que en una empresa debido al desarrollo de los juegos, que este es un publisher en verdad, que se llama Paradox Interactive, a raíz de una encuesta interna que hicieron se dio cuenta de muchas prácticas de abuso y discriminación también dentro de la empresa. La verdad es que no estoy 100% seguro de si son... Bueno, aquí dice 69% de las encuestadas mujeres dice haber sufrido alguna clase de acoso o discriminación de género, mientras que el 33% de los hombres señala haber sufrido abusos en general. Lo que van a hacer, lo que dicen, en caso de que no conozcan además la empresa, son los publishers de juegos como Cities Skylines, que creo que es uno de los juegos más conocidos que tienen. Pero tienen muchos juegos de esa índole, como Estratégico, RTS, de ese tipo de juegos. Aparentemente lo que van a hacer a raíz de esta encuesta es traer una compañía externa y neutral para que hagan un análisis de los procesos y hagan obviamente más encuestas y puedan llegar más a fondo con qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Pero bueno, no es una noticia nueva dentro del mundo de desarrollo de videojuegos, está pasando en muchos lados. Por lo menos la intención de llamar a una empresa externa para que evalúe los problemas que están teniendo y plantee las soluciones, ya es un paso más grande que lo que han hecho otras compañías. Totalmente, sí, totalmente. ¿Derechamente destruyeron documentos para ocultar eso? Claro, va a ser cual. No, y después se filtraron correos de que no digan nada, no hablen con la prensa, ese tipo de cosas, por suerte, aquí todavía no han pasado. Claro, por lo menos ya indica que hay un cambio un poquito más cultural respecto de que ya no se están aceptando ningún tipo de discriminación ni tampoco de presiones ni malas prácticas. Y por lo menos esto va a seguir de largo por un buen tiempo, porque más que un fenómeno es un cambio generacional que se viene en cuanto a la cultura organizacional. Y eso habla bastante bien de lo que se espera a futuro de las personas. No de los procesos, porque cada uno a futuro va a ver cómo siguen cada uno de estos, pero sí de que al menos se busca que se vayan mejorando un poco las condiciones y se vayan eliminando ciertas barreras. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y para la última de mis noticias, por lo menos, tiene que ver con que se viene a fin de mes la Tokyo Game Show. La Tokyo Game Show es de estos mega eventos de desarrollo de videojuegos y de exposición de videojuegos que se hacen en el mundo. Ya se posicionó bastante la Tokyo Game Show a nivel mundial como una plataforma para mostrar, para hacer varias cosas relacionadas con videojuegos. Una de las cosas más emocionantes sobre este anuncio es que va a haber un concierto, además, que va a ser para celebrar los 25 años de la Tokyo Game Show. Y que obviamente va a estar muy cargado a la música de videojuegos japoneses, pasando por Sonic, Monster Hunter, Final Fantasy, etc. La Tokyo Game Show va a ser desde el jueves 30 de septiembre hasta el domingo 3 de octubre. Y obviamente van a haber presentaciones de Xbox, de Capcom, de Square Enix y de Bandai Namco. Que genial. Oye, este evento, el Tokyo Game Show, es el cierre de la triada de eventos que nosotros tenemos como las más grandes o hitos importantes. Que está la E3, que es la que inicia este proceso de anuncios de verano. Luego se viene la Gamescom y siempre cierra la Tokyo Game Show. Esta vez como que cierra un poquito más después de lo usual, porque por lo general el evento se daba o a inicios o a mediados de septiembre. Y el hecho de que se muestra finales para ser un evento más virtual, habla de que todavía están sufriendo con el tema de la pandemia. Pero también de que por lo menos buscan un poco más de, ¿cómo decirlo? De acomodar los tiempos para los anuncios. Porque quizás quedaba un poquito muy encima de la Gamescom. Creo que había diferencia de un mes, ahora por lo menos con dos meses da un poco más de espacio. Sí, mira, estaba fijándome que el día jueves 30 hay una presentación especial de Konami a las 12 horas. Bueno, lo tengo en hora de España, así que debe ser como 6 de la mañana acá. Y ese día, si no me equivoco, van a lanzar la nueva versión del PES, que no va a volar, ¿cómo se llama? ¿Y fútbol? El eFootball. Así que es probable que se enfoquen harto en lo que vaya a ser eFootball ese día en ese anuncio. Posiblemente, dado que es uno de los pocos juegos que da presencia. Pero igual Konami tiene más presencia en Japón con otros juegos. Sí, totalmente. Sí, lo mismo que veníamos hablando la semana pasada del Yu-Gi-Oh! Capaz que el Yu-Gi-Oh! y el Master Tool también tenga alguna especie de presentación. Yu-Gi-Oh! muestran de nuevo Monster Rancher. Así que... Ah, no, por eso es Koi. No, pero Koi es parte de Konami, se me olvida eso. Van cerca y acerca. Igual, importante mencionar que en la Tokyo Game Show de este año va a haber una delegación chilena, también de desarrolladores, de estudio, va a estar ahí tanto presentando cosas, como también haciendo lo que también... Es que, no le digan a nadie, pero es igual como importante que son las reuniones de negocio, así como trayendo los güeros para acá. Ojalá, robándose toallas, traiéndose los jabocitos del hotel, ¿cachai? Robándose subs ahí del stream, etc. Así que, fuera de broma, un saludo también para toda la gente que está ahí presente en las reuniones a las 4 de la mañana, hablando a traductores que probablemente no van a entender, pero que saben lograr cosas importantes. Sí. Como dice el viejo dicho, se vienen cositas afuera. Sí, por lo menos la escena chilena siempre ha tratado de mostrar un poquito más y ya está bien referenciado, pero siempre pueden ir mejorando las cosas. Lo único, eso sí, de esta Tokyo Game Show es que, para variar, ya hay algunos que se están bajando. Entre ellos ya surgen rumores de que Nintendo no va a estar presente en esta edición de la Tokyo Game Show. Posiblemente debido a que siempre maneja sus propios directs y no siente que vale la pena estar en este momento que, a pesar de ser virtual, no va a tener nada que exponer. Y se están enfocando en los lanzamientos que se vienen próximamente. Pero igual es raro porque... ¿Cuál fue el otro evento donde sí estuvieron? ¿En la E3? En la Gamescom también estuvieron. ¿En la Gamescom estuvieron? ¿Y en la E3 también? ¿Por qué no la toque de Game Show? En realidad, la mayoría de las empresas por las cuales no se suman, no es tanto porque no tengan nada de que hablar y más porque directamente no quieren pagar. Porque hay que pagar para poder estar transmitiendo en esas plataformas, en realidad. Y Nintendo probablemente, como tú dijiste, no tiene ningún incentivo en hacerlo. Y ya han hablado de todo. Sobre todo porque me imagino que a la Gamescom, a pesar de todo, igual sigue siendo un show que está orientado específicamente al mercado japonés. Oye, y si... Bueno, no sé si lo podrán mostrar ahí, pero está un poco detallada ya la parrilla musical que va a haber en el evento y no hay nada de Nintendo. Se parece mucho a la de... A la de las Olimpias. De hecho, está Phantasy Star Online, está Monster Hunter, está Sonic, Metal Gear Solid y algunos otros títulos, pero no hay nada de Nintendo. Muy posiblemente no, porque se iba a mandar un propio CCI de cita a yo mismo. Sí. En fin. No me asombra en todo caso. Para nada. No. Bueno. No serían mis noticias. Vale. Vale, vale. Muchas gracias. Te llamamos. Se puede sentar al final de la clase y se evalúa. Sigamos entonces, Metaru. Ah, sí, profe. Sí, presente. Instale el papel crash nomás. Ah, ya, sí. Ah, pucha, profe, ¿sabe qué? Póngame luna. Póngame luna. Menos mal que esto no sale en vivo, así que lo podemos editar a esa parte. Pero bueno. Bien. Qué semana manchetería para hablar de cosas. Hay algo que la gente probablemente que llega un tiempo escuchando sabe que me gusta Sonic. Y esta ha sido una semana tan horrible para ser Sonic. En el fondo igual no me sorprende. Pero mira, vamos al grano. Esta semana se lanzó Sonic Colors Ultimate. Primero en su versión anticipada, la gente que compró la versión del AXX y eventualmente la gente que compró la versión estándar. Y definitivamente fue un lanzamiento que se hizo notar porque fueron dramas. Fueron dramas así como, oh, wow, qué raro, mi juego, sale Sonic. Derechamente, no solamente errores gráficos, sino que hay errores de renderizado, errores en sonido, mezclas de problemas de colisiones. Realmente esto fue tener un recuerdo de Vietnam de cuando se lanzó Sonic 06. Y para lo mucho que se estuvo marketeando este juego, definitivamente es bastante grave. Lo que también es grave es que lamentablemente todo esto incluso se anticipó y se advirtió hace más de un mes con información que alguien dio hace mucho tiempo atrás de que este juego iba a traer muchos problemas porque lamentablemente Sega como desarrollador tiene bastantes conflictos a la hora de pasar sus IPs a estudios externos y no entregar el financiamiento ni los plazos que deberían tener para desarrollar este tipo de proyectos. No quiero ser negativo porque se ha hablado mucho sobre todos los errores y todos los problemas que existen en este momento y todos los breakdowns que han existido, desde los errores concretos hasta gente que genuinamente por tirar la talla, por bromear e invertir problemas gráficos que habían o a gente que empezara a tirar reembolsos masivos en contra de Nintendo en la versión de Switch. Los problemas eventualmente se descubrieron que sí eran generalizados a lo largo de todas las versiones. Pero varias cosas interesantes se filtraron debido a este lanzamiento tan... No quiero decir que era un lanzamiento de corneta, pero hubo muchos problemas. Una de esas cosas es que finalmente se confirmó de que este juego fue desarrollado con el motor de desarrollo abierto Godot en un lado es como, wow, sí, este juego se pudo hacer con Godot por otro lado, no está desarrollado con Godot, sino que Godot fue utilizado como una interfaz gráfica porque dentro del juego venían los archivos de desarrollo que se utilizaron para la versión de Wii Godot solamente se utilizaba como una interfaz gráfica lo cual le confirmó a mucha gente que, por ejemplo, el material de desarrollo que existía en el Ultimate o sea, en el Sonic Colors original, sí está desarrollado con el motor Hedgehog de Sega todo lo que en la Wii se veía mal y tuvieron que escalarlo hacia abajo es un desastre que da para hablar de mucho y la verdad no siento que valga la pena hablar muy en detalle sin acabar todo el episodio que sí puedo decir de que las redes sociales explotaron tratando de apagar el incendio, avisándole gente que ya están en contacto con los desarrolladores gente denunciando, gente pidiéndole por favor a la comunidad que no vaya a atacar a los desarrolladores porque ellos no tienen la culpa de trabajar en condiciones tan precarias con tantas dificultades para lo que se pudo hacer y esperar, en realidad, porque en el fondo lo que se espera es que, incluso, se había olvidado algo Nintendo avisó de que las copias físicas de Sonic Colors Ultimate se iban a demorar en ser lanzadas pero no dijeron por qué, y esta era la razón por qué entonces, es de esperar a ver qué es el problema obviamente van a tener que haber a futuro solucionando los problemas pero igual es triste, es triste pensar de que lamentablemente esto iba a ser un lanzamiento para celebrar algo que era básicamente el juego que volvió a poner Sonic en el mapa como una buena franquicia y se termina siendo un recordatorio de todos los problemas que han habido a nivel de desarrollo con la franquicia y esto de partida también abre una incógnita bastante fea porque recordemos que Sonic Colors 1 los tres juegos que se había anunciado de Sonic otro era el Sonic Colors, o sea, el Sonic Origins que iba a ser la colección de todos los juegos clásicos de Sonic el 1, el 2, el 3, el Knuckles y el CD la gente tiene dudas de cómo se va a desarrollar eso porque el gran problema de eso va a ser la música lo otro, es el otro juego sin título que anunció Sega para el próximo año puede ver lo que pasó aquí la gente tiene muchas dudas de qué es lo que va a pasar con eso pero, para cambiar una noticia un poco más adiós, es horrible pero, ¿sabían que PlayStation 5 sacó una nueva versión de su consola? una revisión muy ligera sí bueno en la video reviews la gente también busca sacar contenido rápido porque es un tema relevante y un youtuber precisamente hizo esto desarmó la consola nueva se le envía estos contenidos que le envían los publicitarios y todo el asunto hizo su análisis y la gente lo quedó muy satisfecho porque en realidad encontró que era clickbait y una persona en particular no encontró nada mejor de manifestar su descontento en este review que derechamente adopciar a la persona y publicar sus datos personales, su dirección lo cual, sinceramente, me llama mucho a cuestionar lo que la gente está entiendo como una lealtad hacia la marca que tampoco ni siquiera es una defensa la crítica contra una review mal hecha o muy mal planificada sino que derechamente tomar esas acciones contra la persona simplemente porque no le gustó su video creo que está un poco de más un extremismo un dado en que en una consola o sea, todo el mundo bromea sobre los fans de Sony y de Playstation pero la verdad es que este juego no ayuda al caso lo absoluto pero tampoco ayuda al caso de lo que pasó cuando las compañías se vuelven con cornetas se toman acciones que realmente son deplorables como lo que pasó con Take-Two se recuerdan que hablamos de Take-Two con todos los mods de GTA V empezó a bajar todos los mods que habían de mejoras gráficas para los juegos del GTA III del San Andreas del Vice City bueno no contentos con eso derechamente demandaron a la persona que creó el GTA III Open Source que corría en PC cual era básicamente una versión del GTA que fue no sé cuál es la palabra en español pero hizo el Reverse Engineering Ingeniería Inversa Ingeniería Inversa replicó el juego estudiando el código fuente y lo replicó para que pudiera correr en PC con una mejor resolución nativa con soporte nativo para mods etc, etc, etc y Take-Two no encontró nada mejor que demandarlo bajo el supuesto caso bajo la supuesta sobre texto que había un uso mal intencionado de los recursos de la compañía en el fondo piratería cual la vez anterior no solo hablamos de que Take-Two estaba tomando estas acciones bajo el pretexto de que supuestamente se venía un relanzamiento de GTA 3 el GTA Vice City GTA San Andréa GTA 4 ah, claro supuestamente en ese supuesto rumor porque GTA 6 no tiene nada que ver en esto porque GTA 6 aún estamos a años de que eso pase pero derechamente es inexplicable porque uno de los grandes alicientes que tienen todos estos juegos es el modding derechamente la capacidad que tiene la gente para crear contenido muchos streamers dependen exclusivamente del modding que se puede hacer en GTA 5 claro pero por la gente que se dedica al roleplay entonces al roleplay y a las carreras de auto las carreras de auto que ahora ellos derechamente decidieron sacar un DLC de carreras de auto ¿te das cuenta? entonces hay un hay una desconexión de parte de la compañía que esto recordemos esto no es Rockstar esto es Take-Two ellos son los que publican entre comillas financian el juego no lo desarrollan claro implorable es pobre es decir de parte de una compañía que no ve que no puede ver no puede incluso cuantificar desde un punto de vista de negocios el aporte que entrega la comunidad a la longevidad de un juego si para no sé debería seguir dando noticias porque tengo puras noticias de mierda puras noticias con drama noticias con drama voy a dejar la única noticia que es positiva la voy a dejar para poder limpiarme algo me parece me parece bien me parece una buena siento que empiezo a hablar y darle noticias y empiezo a hablar el tema de mea culpa voy a pedirle a Pato que cada vez que yo de noticias yo de todas las noticias de mierda y que son de mea culpa nada nada le voy a presagiar claro le voy a presagiar que Metaru trae noticias ni siquiera cuando trae noticias de Sonic son buenas oye pero mira voy a tratar de hacer lo más corto con estas dos últimas noticias para darle el paso al Pato sin traer la alegría y la luz a esta transmisión oye si ustedes están conscientes que en Estados Unidos pasan muchas cosas la gente toma remedios para caballos para curarse el COVID y todo todo ese tipo de cosas interesantes que ellos hacen bueno en el estado de Texas hace bastante poco la suprema corte validó una ley para prohibir el aborto sí grandes rasgos no voy a entrar en muchos detalles de eso pero el CEO de Tripwire es la empresa que está la empresa desarrolladora que está detrás de juegos como Chivalry y también muy conocido Killing Floor salió a en su cuenta personal en Twitter a claramente darle salir y decir que es un desarrollador pro vida y está contento con que esta decisión de la suprema corte de prohibir los abortos en Texas cual obviamente desató una serie de reacciones bastante negativas y que llevaron a la gente también a en cierta forma acordarle a la gente quién es esta persona a dar un poco de contexto y también de nuevo para no hacerlo muy largo esta persona se convirtió al cristianismo a un nivel evangélico si no me equivoco y no no me cité a ese nivel pero si es de una persona bastante cliente y del tipo de personas que busca imponer sus creencias cual por ejemplo lo cual hasta cierto punto afecta un poco el desarrollo de sus juegos por ejemplo está Rising Storm que es un juego que está ambientado en Vietnam de por obra o sea por decisión donde los sí o los personajes no podían decir palabras feas sobre todo cuando se mataban entre sí porque matarse entre sí está bien pero decir palabrotas no está bien y también llevó a que por ejemplo Killing Floor 2 la secuela del Killing Floor 1 para los que no lo conocen estuviera tuviera su banda sonora compuesta exclusivamente por bandas de metal cristiana que aparentemente matar clones demoníacos está bien pero no podía decir obscenidades y por ejemplo habían cánceres dentro de todo esto que hablaban de que el aborto es malo y que Jesús es la salvación un montón de cosas que de verdad bueno mucha gente alegó que claramente esas cosas no tendrán por qué influenciar en la percepción que uno tuviera en el desarrollo del juego pero al mismo tiempo la gente recordó que Killing Floor 2 es notoriamente reconocido por tener unas pésimas prácticas a la hora de monetizar su contenido y a degradar el contenido o sea la forma en que han entregado estos contenidos en el sentido de que si ustedes creen que Fortnite es malo vendiendo skins Fortnite te vende o sea Killing Floor 2 te vende dos pistolas por un IFE así que la información está en Twitter hay varios medios que lo han cubierto ya un poco más en detalle pero la reacción en general fue bastante hay estudios que están trabajando con Tripware que directamente cortaron lazos porque directamente no es una opinión que yo mira a nivel estrictamente personal yo diría que distraer todas las visiones las opiniones los puntos de vista que tú queráis no uses un perfil profesional y de compañía hacerlo porque al hacer eso no solamente estás arrastrando la compañía sino a la gente que trabaja en él y comprometes el trabajo y la fuente de trabajo de muchas personas antes de que si es una opinión de mierda o no que lo es claro así que eso si estoy viendo estaba viendo el thread de Twitter y muchos desarrolladores le comentaron así como fuiste impresionante sí era algo como no sé si un secreto a voces pero si la gente directamente le dijo antes de la chucha por favor no no me blimpaba la gente está llamando a cancelar ventas sabotear y la gente obviamente esto resultó que mucha gente fue ir a Steam y le puso reviews bonitas porque los juegos porque obviamente está al otro lado que dijo voy a ir a ponerle comentarios bonitos a los juegos y subirle reviews de los juegos porque me encanta que mi desarrollador esté en contra del aborto como en fin internet vamos a la última la última yo creo que esto ya Pato ¿podís cortar la música de mi culpa? ahora nos vamos en la buena me voy en la buena para darle una mejor nota a las noticias a Pato Rented Souls juego desarrollado en Chile tuvo desarrollo en Quilpue se lanzó recientemente y ha sido recibido con excelentes reviews excelente ha tenido una muy buena recepción por parte de gente este juego que está en PC en si no me equivoco en no me acuerdo en Playstation 5 si está en Playstation 5 está rankeado en número 72 como mejores juegos de PC del 2021 según Metacritic 72 igual es alto mejor que 73 y definitivamente uno de los mejores juegos uno de los mejores juegos que han sido lanzados para Chile en el último tiempo cual habla bastante bien del estado desarrollado a nivel chileno de bastantes streams a favor del juego ¿sería que tú tenías un amigo que desarrolló la música para el juego? si mi amigo que es Nick's The Shield quizás lo conozcan por muchos a Uste o Undertale que él partió con eso digamos se hizo muy famoso por eso y siendo aus de Undertale y la música obviamente de hecho hicimos una colaboración también de Friday Night Funkin porque mucha de la gente que era fan de Undertale pasó como al como que se vio también un poco identificada en el efecto que tuvo el Friday Night Funkin cuando salió y como el impacto y es como la estética y todo como que los digamos los fandoms como que se unieron un poco entonces claro está metido Nick's The Shield que es un amigo mío que participó como programador y director de audio también de Tormented Souls y este compadre es increíble no solo como músico sino que también como como programador he visto también yo me manejo con él bastante en Twitter y he visto que ha hecho hartos mods de Super Smash también así que el compadre es capo muy muy capo si no me equivoco si no me equivoco estudió con el foco también en algún momento con Francisco Cerda hizo creo que hizo el diplomado con él ahí no estoy 100% seguro pero así como para dar datos Tormented Souls es digamos una luz en el desarrollo de videojuegos en Chile y este efecto que ha tenido digamos a nivel de público y de recepción es algo que no veíamos hace mucho tiempo con desarrollo chileno ¿cierto Metaru? yo creo que hace muchísimos años que no veía una recepción tan buena o sea más que hace muchos años una una consenso en general de que es un muy buen juego muy disfrutable muy disfrutable que es muy disfrutable de nuevo lo voy a decir de nuevo muy disfrutable y definitivamente mira hace poco hay gente que estuvo haciéndole streams haciéndole speedruns al juego y definitivamente hay una hay una recomendación de por medio dentro de todo esto de que la gente vaya lo pruebe quizá a lo mejor más adelante va a salir una versión para play 4 no me acuerdo de eso pero definitivamente vale la pena jugarlo y lo digo de parte de alguien que derechamente estuvo a punto de comprarse Sonic Colors Ultimate así que pueden tomar y que no lo hice así que si pueden tomar mi palabra como una buena recomendación oye y creo que no hablamos mucho del foco del juego porque este es un survival horror a la antigua a la play 1 digamos a los primeros res y los primeros silent hill cierto con cámara fija si hay una gran inspiración de lo que son los juegos de resident sobre todo más de los remakes que de los originales a nivel visual pero del nivel de gameplay hay un acercamiento más a lo que es silent hill hay ese gusto de ese balance entre survival horror en acción con una muy buena narrativa con unas muy buenas mecánicas y con una jugabilidad bastante grande porque de hecho según lo que me contaban para poder conseguir absolutamente todos los finales muchos hay por lo menos unas 15 horas de juego lo bajo así que es una experiencia súper es una experiencia súper completa sí creo que esta es una colaboración que él lo desarrolla aquí en Chile y lo lo publica un estudio de Inglaterra si no me equivoco es SpeakU sí es el publisher ¿no? sí así que por lo mismo por lo menos tuvo una 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 ¿cómo se llama? una buena forma de poder llegar al público hubieron noticias de que por ejemplo estuvo por un tiempo agotado en Amazon a ese nivel de la expectativa bueno en Steam tiene 794 reviews y está en Very Positive o sea bastante positivo hay una demo que se puede descargar gratuita en Steam y el juego completo sale 10 dólares si no me equivoco yo acá en la tienda chilena lo tengo en 7700 pesos así que definitivamente es un buen precio sí oye en esa nota en esa nota le doy el pase ¿no? por favor sigue sigue tráenos luz tráenos la luz que esta transmisión necesita qué tienes qué tienen a ti para decir esa fue mi presentación me lo mando el 7 a la casa por favor gracias muy bien la verdad bueno por mi parte tengo puras noticias que van desde la risa al sufrimiento sí tengo que cerrar mal bueno de partida tenemos la noticia de que una persona estuvo jugando con inteligencia artificial para variar y empezó a generar modelados de la vida real de cómo se vería la vida real los luchadores de street fighter creo que sí algo sí había visto en twitter también justamente fueron sacados estos personajes clásicos de street fighter 5 fueron pasados por el algoritmo de google y por lo mismo empezaron a salir versiones bastante interesantes de estos personajes entre ellos salió de gail de chuli de ken de río de bison de bison bastante interesante porque va a decir joaquín lavin no y y kage es juan gabriel claro oye sí zagat akira rachid poison menos que están malogrados sí oh por dios ibuki está muy bueno esto muy muy bueno sí ahí en los tweets pueden ver todas las imágenes es por lo menos bastante interesante porque obviamente hay personajes que están muy bien logrados logra una buena adaptación pero hay otros que son para la risa por la pose porque intenta como buscar características más cercanas por ejemplo si usan máscara intenta buscar un perfil cercano y da resultados bastante bizarros por decirlo menos bueno un momento memeable se podría considerar momento meme sí en otras noticias y en lo que resulta bastante interesante es que el creador de pubg deja la compañía para formar un nuevo estudio a través de un comunicado anunció que green brendan green que estuvo justamente ayudando a la creación de pubg dejó la compañía para formar su propio estudio obviamente llegando que estaba agradecido por todo y derechamente porque ya encontraba de que ya no tenía tanto involucramiento desarrollando algo quizás se le motivó y estuvo aparte de que de ya no verse tan involucrado en el desarrollo de pubg se movía movido ya a moverse en otro estudio dedicado exclusivamente a generar un nuevo proyecto y por lo mismo decidió ya salirse ahí no sé si tienen alguna opinión al respecto no igual se ha dado mucho últimamente que hemos visto como creadores salirse de las empresas recuerdo cuando se fue el creador hace unos años del Hearthstone que también se fue y empezó su propia empresa creo que la semana pasada hablamos de uno de los creadores del Yakuza también y ahora tenemos esta noticia no es poco común en el mundo del desarrollo de videojuegos ver que los creadores se van y hacen otras empresas claro yo creo que es una cosa que tiene que ver con cuando el producto se convierte en una empresa y esa empresa deja de ser un territorio tan libre como para el desarrollo en algunos casos es así en otros casos está motivado más por plata en otros casos está motivado por otras cosas pero no es poco común ver este tipo de movimientos en la industria claro ahí ya cada uno tiene su propia opinión al respecto oye hablando de coincidencias en Nintendo la Echop se filtró por accidente la imagen principal del juego de luchas de Nickelodeon que es el All Star Brawl y en el cual muestra casi el rooster completo de los personajes que saldrán en el juego quizás justamente arruinando algunas sorpresas que habían al respecto aquí se puede ver más o menos los personajes que están confirmados y va a ser más o menos 20 luchadores en el cual se encuentra Aulina de Monstruos de CatDog Danny Phantom Helga Pataki Sim de Inversor Sim Lincoln Loud Lucy Loud Reptar de Rugrats Bob Esponja Patriz Estrella también se encuentra Arenita Leonardo Miguel Ángelo April O'Neil Nigel Tomberry Randy Stimpy que no se habían confirmado completamente el hombre de tostadas y la sorpresa se encuentra Ang y Korra de Avatar Sí A ver yo creo que este es un juego nuevo entonces todo el tema que tiene que ver con filtraciones yo creo que es algo que van a tener que aprender de a poco yo creo que a estas alturas por ejemplo en el caso del Smash ya como que los personajes nuevos son secretos de estado yo creo que hacen una cantidad de maniobras para que no se filtren las cosas antes de tiempo que son inconmensurables igual que con lo que pasa por ejemplo con las películas de Marvel que es como ya tal persona que va a salir en esta película creo que han habido reportes de que los actores entran tapados a filmar ¿cachai? en estas cosas obviamente con un juego nuevo sobre todo es súper fácil que se filtren las cuestiones súper fácil un error como este es súper común no y por sobre todo la expectativa que se tienen de los fanáticos digamos que igual de a poco se ha ido generando un pequeño hype al respecto que pasó de justamente decir otros match a wow lo espero por todas las novedades que han ido incorporando y por más de ahí que se han ido entregando a medida que se acerca la fecha del lanzamiento del juego lo único que voy a decir es que aquí me falta Roco oye sí lo único DLC DLC donde está mi compadre Roco y Jefer claro para el Season Pass 1 se van a venir eh no sé perdón sí al juego al juego ni siquiera le tiene que ir bien el juego solamente tiene que estar ahí ya le fue bien sí ya está en la ya está en el inconsciente colectivo que es lo importante finalmente puede ser peor que Sonic Colors Ultimate sí hablando de sorpresitas hay rumores de que indican que de que próximamente los juegos de Game Boy y Game Boy Color estarán disponibles en Nintendo Switch este es el ya el típico rumor de mi tío Nintendo me contó de que posiblemente se vengan en el catálogo posiblemente porque ya se encuentran celebrando aniversarios y ahí ya salió algún rumor en Eurogamer indicando de que van a estar disponibles próximamente quizá un poco también generando un poquito de la baja expectativa que se tenían con respecto a próximos lanzamientos de juegos en Super Nintendo por temas de licencias y porque tampoco han habido muchos rumores con respecto a posibles lanzamientos de juegos de Nintendo 64 que posiblemente también licencias porque algo más cercano podría ser lo Game Boy igual es algo que la gente no sé si espera o no en cuanto a este tipo de lanzamientos se quiere te va a ser súper honesto de partida no van a ver juegos de Pokémon que te ah aquí van a sacar los juegos no van a ver juegos de Pokémon Nintendo quiere que juegue Let's Go Pikachu Let's Go Eevee así que confórmate con eso sí segundo la Game Boy tenía juegos horribles hay como cinco juegos que valen la pena jugar y cinco de esos son de Nintendo para variar te lo voy a decir el Donkey Kong Land los Oracle of Seasons sí el Link's Awakening y probablemente el Link's Awakening no esté porque ya tenemos el remake ya tenemos el remaster claro y los Pokémon pero los Pokémon no van a estar ahí ¿qué hay de bueno en la sea reconocido? en la primera Game Boy Adventure Island el Tetris el Tetris pero es que ya tenís Tetris 99 ya tenís Tetris 99 tenís Pac-Man 99 tenís el Tetris FX que ya llegó entonces como que es como lo único que lamento es que ellos están haciendo esto para alargar esto de que no quieren poner el Tetris 64 donde hay más posibilidad de tener cosas buenas sí sí yo te puedo asegurar que el Tetris 64 hay mejores títulos que cualquier hueá que pueda sacar de la Game Boy porque todos los juegos de la Game Boy que hay en este momento son todos peca y solamente son para añadir lumen es Aserrin sí sí no hay por último sáquenme un F0 ya estamos esperando esas cosas claro es que lo que o sea si fuera la la Game Boy Advance te creo porque en la Advance sí que hay juego en la Advance está lleno la gente está sacando la cuenta y para que lleguen a los juegos de GameCube el paso en el que van ahora van a tener que pasar 76 años recordemos además que muchos juegos icónicos de las NES por ejemplo no están por motivo de licencia obviamente todo lo que es Mega Man y muchos de esos juegos también que si no me equivoco cuando sacaron las NES Mini también había un par de juegos que no pudieron poner acá en la Nintendo Switch Online en las NES hay muchos juegos muy raros en las NES muchos juegos que lo que sí lo que sí encuentro positivo es que hay muchos juegos que realmente solo se vieron en Famicom solamente en Japón y que una excelente forma de poder experimentarlos por primera vez o casi la única forma que se tiene de poder experimentarlo es a través de la Nintendo Switch Online pero bueno en el caso de la Game Boy no sé yo insisto a mí la Game Boy Advance es como la que me tentaría porque ahí sí que hay juegos y hay muy buenos juegos claro o sea yo igual tengo algunos cariños por ahí de la Game Boy pero creo que me pesa más la nostalgia que recordarlo así como lo necesito jugar claro la gente está diciendo que esperen que relancen las versiones que están en la 3DS porque con esas sí se pueden intercambiar y esas son compatibles en el tema de Game Boy son compatibles con la versión de Pokémon Home ya tipo es que lo saquen aparte no a mí me tiran a Lola en la Switch y me vuelvo loco me encanta ese juego yo creo que es mi Pokémon favorito con el Esmeralda el Sun y Moon son muy buenos sí 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 pero no hablemos de Pokémon en realidad bueno pasemos a otro entonces oye debido a una situación que ocurrió con respecto a Horizon Zero Dawn es que surgió una situación en la cual decían que el juego para la gente que lo compraba en PlayStation 4 inicialmente iba a tener esta posibilidad de poder realizar el upgrade a la PlayStation 5 de forma gratuita sin embargo luego de ello surgió un comunicado de PlayStation en el cual indica que solamente se puede hacer si compras la edición deluxe del juego si compraste la edición común no puedes realizar el upgrade te iba a costar comprar el título completamente aparte es decir desembolsar 60 dólares más y surgió un debate en Twitter bastante interesante por decirte que acusaron a PlayStation de casi práctica monopública de que oye yo me compré el título porque me dijiste que iba a realizar el upgrade y me estáis cobrando el juego nuevamente ante lo cual PlayStation finalmente salió a aclarar el asunto y de partida si va a haber un upgrade porque el juego va a salir próximamente pero a contar del 2022 todos los juegos que salgan para PlayStation 4 y deseen realizar el upgrade a PlayStation 5 así que están disponibles va a costar 10 dólares adicionales ante lo cual Xbox dijo de que si tú compras el título para Xbox One va a estar disponible para la XS sin problema gratis recordando casi la situación que ocurrió cuando surgió el tema de apretar los juegos que lo cual PlayStation se mofó mucho al respecto ante Xbox pero claro eso indica claramente de que no mucha gente estaba contenta del asunto pero por lo menos ya saben qué esperar ya tenían el título más clara y quizás el último juego que reciba el posible upgrade sea el Ghost of Tsushima de forma gratuita el Director's Cut creo sí justamente luego de ese todos los juegos que se vengan adelante van a tener este costo adicional ¿cómo se nota que se está acabando la pandemia? concha la lora weón perdón se me salió del alma la fani lo edita después sí la dura no y aparte lo mejor de todo es que ahora con el cambio de hora no se va no se va no se va es como 15 minutos más de decir el café claro bueno sí dentro de las noticias tristes que tenía es que había un proyecto de Kickstarter que intentaba regenerar o recrear manuales de videojuegos a mano ante lo cual debido a presiones de diversas compañías y riesgos legales lamentablemente el proyecto tuvo que darse de baja inicialmente se había acusado a una compañía que no lo vamos a nombrar acá pero todos sabemos quién podría hacer de que mande estos C6 de cita pero después salió un comunicado oficial indicando de que solamente por asesorías legales de presiones dijeron de que no vale la pena entablar alguna acción al respecto y prefiero más dar el Kickstarter de baja sí no es que este tipo de cosas son muy muy difíciles y yo creo que yo creo que todo depende de si de cómo entablaron la conversación con la empresa que no vamos a nombrar pero todos sabemos a menos quién es porque recuerdo cuando estando en materia collective por ejemplo se hizo una campaña para hacer un disco tributo de Pokémon por ejemplo yo recuerdo que en ese entonces que habrá estafonado pero el director de materia collective mencionó en su momento que tuvieron para poder hacer ese Kickstarter tuvieron que hacer una negociación muy delicada con con bueno con Nintendo tuvieron que hacer una 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 negociación muy 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 compleja y por ejemplo si estas personas comenzaron en Kickstarter antes de haber entablado esa conversación es probable que Nintendo haya dicho no váyanse váyanse o sea corten la cuestión claro es cierto es cierto que hay ciertos hay ciertas cosas que tú puedes hacer dentro de los parámetros de hacer fanart por ejemplo pero cuando ya lo estáis monetizando cuando ya está en Kickstarter cuando ya gana cierta popularidad el proyecto es muy difícil poder hacerlo muy 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 difícil si de todas formas igual el el que estaba realizando el Kickstarter que se llama Philip Summers estaba buscando alguna alternativa al respecto para poder llevar a cabo el proyecto pero obviamente no va a ser mediante Kickstarter quizá ahí va a haber algo más al respecto y quizá busque un poquito más de asesoría para saber qué cosas puede llevarse a cabo pero nada completamente muerto el proyecto solamente que está en IATUS claro y eso sería en cuanto a las noticias por mi parte pero me pasaron una notita editorial rápida en la cual hace unos días atrás PlayStation anunció de que el jueves 9 de agosto del 2021 se va a llevar a cabo un nuevo PlayStation Showcase 9 de septiembre sorry sorry ya y este anuncio viene a la mano de que van a mostrar varios títulos y también han dicho de que van a estar mostrando próximos lanzamientos y también van a haber sorpresas con respecto a los títulos que están esperando por ejemplo de God of War así que para los fanáticos es una noticia bastante reciente y se espera bastante al respecto ahí vamos a estar revisando la próxima semana los anuncios que se realizaron y obviamente vamos a ver si valió la pena o no así que eso sería por mi parte y creo que con esto estamos listos estamos listos que bueno así que con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch recuerden que este capítulo se va a encontrar próximamente disponible en YouTube de Paua.cl nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl en las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube y en Twitch y la Cuatrifuerza sale todos los lunes a contar de las siete y media de la noche cinco y media creo que sería ahora en Perú y en Argentina ahora estamos a las siete y media por si nos quieren ver por esos lares soy Snow chicos sus redes arroba en todo el lado arroba en todo el lado y aprovechen el espacio por si quieren dar algún anuncio al respecto yo sí quiero mandar un saludo a todos los que me conocen y en particular a todo al estudio a mi estudio querido bonito que cumplió seis años ahora el sábado recién pasado estamos vamos seguimos la lucha que buena felicidades chicos felicidades lo han tenido bastante duro pero ahora ya está si justamente próximamente ya van a empezar a brotar todo el esfuerzo realizado así que ahí con toda la paña ya no nos pagan ya no nos pagan con difusión gran logro en todo caso gran logro sí exacto qué bueno así saluditos sí saluditos a Ulpomedia y feliz cumpleaños de nuestra parte feliz cumpleaños sí bueno próximamente se vienen fiestas para tres chicos así que síganse cuidando ojalá lo puedan celebrar con sus seres queridos sé que pueden y obviamente sé que va a haber un caos tremendo por estos dólares así que si lo van a celebrar fuera tomen los mayores recuerdos posibles eso sí y vacúnense sigan vacunados sí vacúnense sí sí así que eso chicos nos estamos viendo la próxima semana con más noticias de la cotrifuerza saluditos a todos y saluditos también de la FUNI nos vemos la próxima semana chau chau chau